Esperaba el contacto por parte del cuadrado, no a cualquier zona, menos a esa... ¡Alexis Sánchez! ¡En el tiro, palo, contrarremate! ¡Gol! ¡El segundo de los chilenos! ¡En menos de 10 minutos toman 2 por 0 la ventaja! ¡Gol! ¡Gol! ¿Será, señores? ¿Será 2 por 0 en 10 minutos? ¿Va a seguir esta situación? ¡Chile! ¡Chile tomando el control en esta semifinal de manera absoluta! Y ahí es terrible Alexis Sánchez. Le dan un poquito de espacio y es muy complicado marcar. Pero ¿sabe lo que me llama la atención independiente? Lo bien que está atacando Chile, de que están llegando por los costados, que fue en salida parece sin parar. Es la distracción de los defensas colombianos. Le han llegado no en dos oportunidades, 3, 4 y han estado mirando todas las jugadas. Sí, la marca en ataque ha sido fatal por parte de los colombianos.